No pudo ser en la vuelta de Artalecu a la Liga Sobal. El frigorífico Osmorrazo se ha llevado los dos puntos de Irún en un encuentro que se terminaba de romper en los últimos cinco minutos. Hasta entonces el vidasoa Irún, muy batallador todo el choque, se ha mantenido cerca de los gallegos en todo momento, luchando durante muchos minutos de la segunda mitad por lograr una igualada que no ha terminado de llegar. Es difícil atribuir la derrota a un único factor, pero el cansancio de algunos vidasotarras en la recta final del encuentro ha podido resultar decisivo. Creo que hemos tenido nuestras opciones, hemos jugado nuestras brazas, se ha defendido bien, se ha corrido, pero dura lo que dura, la gasolina. Y bueno, vamos un poquito justos de gente y vuelvo a decirlo de siempre, este deporte, para mí no para mal, los kilos y los centímetros cuentan muchísimo y creo que se ha visto claramente que ahí andábamos un poco escasos. Y el cansancio se acumula más cuando llevas choques, choques, choques y tienes que ir a toda velocidad y eso que ya es que no, fatigan demasiado. Creo que en líneas generales se ha defendido bien y hemos tenido posibilidad de habermos cortado balones, hemos corrido, pero pues eso, sin zurdo es complicado y sin lanzamiento exterior es complicado jugar. Creo que además ellos, ya lo comenté, que tenían una defensa seria, grande, con poderío físico y que además molestaban mucho a los pivotes y hoy pues eso, quizá una de nuestras brazas ante estas defensas es jugar con pivotes y hemos jugado con ellos, pero no hemos sacado quizá el rendimiento que queríamos. Y creo que hasta, pues eso, hasta el minuto 15-20 pues hemos estado con opciones, pero luego ya pues un par de errores, sobre todo por fatiga, pues nos ha hecho que no hayamos sido capaces de ganar. Pero bueno, creo que en líneas generales tenemos que estar, o tienen que estar luchadores orgullosos, también la afición de lo que nos ha ayudado y lo que nos ha apoyado y confiar en que el siguiente lo hagamos mejor.